Le voy a pedir a esta persona, la persona que me está escuchando sabe quién es, si no quieres que tome acciones, te voy a pedir que por favor quites mi imagen y quites mi material de tu canal. ¿Acaso no es mejor responder un argumento que tus mismos seguidores te piden que respondas en vez de intentar censurar dicho argumento o ignorarlo? Estimado José, si evitas responder un argumento borrando los videos que lo evidencian, solo engrandecerás dicho argumento aún más. Tus propios seguidores, y muchísimos otros católicos, exigen respuesta, y no una reacción prohibitiva de tu parte. Los cuestionamientos por parte de los católicos, cada vez crecen más, tal y como ven que evitas el tema una y otra vez. Mi amigo, tienes un elefante en la sala y todos lo ven. No estamos en contra de los católicos per se, sino de los engaños discursivos de los apologistas católicos conservadores, que ocultan algo tan simple a sus seguidores, como que no hay una sola iglesia católica. Todo católico, puede verificar de que hemos sido respetuosos en el canal de Plasencia, y solo hemos recibido ataques a hominem, calificándonos de deshonestos, de enfermos, de spam, y sin recibir una respuesta nunca. Ya lo que están haciendo es causar ahí una desorganización, una confusión, hablando de confusión, causando una confusión en el chat. Así que les pedimos que por favor se enfoquen en el tema, y si van a comentar, háganlo con calidad y respeto. Los moderadores, por cierto, hace poco una persona me empezó a decir que yo lo bloqueé, que por qué lo bloqueé. Yo no manejo el chat, hermanos, pero sí tengo como tres o cuatro moderadores, creo que son cuatro. Ahorita solamente hay uno, creo. Sí tenemos moderadores, y ellos nos ayudan. Ellos primero te van a llamar la atención. Si los ignoras y sigues, como se dice, sigues enfermo, entonces te van a poner a descansar. Ya si de plano ya cruzaste todas las líneas y ya estás de plano ya diciendo barbaridades, ya viene el bloqueo. No lo hago yo personalmente, pero sí tengo moderadores que me están ayudando, y doy gracias a Dios por el trabajo que están haciendo. Así es de que les pido, les pido por favor, que lo hagan con calidad, que lo hagan con respeto. Hay una persona que, de hecho, revisé su canal y está utilizando mi imagen y mi nombre para decir cosas que realmente no son. Muy bien, y esto a nadie se lo he pedido, ustedes saben, a nadie se lo he pedido. Ustedes saben que hay canales que tienen 20 videos sobre mí, jamás he dicho nada. Pero esta persona en particular, lo que está haciendo es muy deshonesto. Hay quienes me refutan y que esto y lo otro, y nunca les digo nada, y no les voy a decir nada. No vas a ver que les voy a decir nada. Pero cuando alguien ya tiene una actitud así, que sí, así es de que ya te lo pedí, y va a ser la única vez que te lo voy a pedir. Muy bien hermanos, vamos a continuar. A esto, sumamos la posible eliminación de videos que perjudicarán el canal. Al contrario de lo que afirma Plasencia, nunca apelamos a mostrarlo como un malvado, sino que apelamos a un hecho fáctico. Que es que en su vivo, no nos respondió el comentario, y nos bloquearon. Lo cual, ya deja irrelevante e incomprobable si es que fue él o un moderador quien nos bloqueó. Debido a que el responsable del canal sigue siendo él, y los moderadores lo obedecen. Hay un elefante en la sala, y los apologistas ya no podrán ocultarlo. ¡Suscríbete al canal!